¡Adelante, sonido! ¡Éxito! ¡De los hermanos Daime! ¡Agana el señor Fuela! ¡Aganchando! ¡Salud, salud! ¡Aquí de vos! ¡Los hermanos Daime! ¡Auca! Allá llegan los Carnavales y está para todos Allá llegan los Carnavales y está para todos Cantemos los carnavales y está para todos Cantamos, gozamos todos, bañamos carnaval, cantamos, gozamos todos, bañamos carnaval Y dice, Urcumbara, la Santana, Urcumbara, la Santana Y dice, Urcumbara, la Santana, Urcumbara, la Santana Y dice, Urcumbara, la Santana, la Santana, la Santana, la Santana Y dice, Urcumbara, la Santana, la Santana, la Santana Y dice, Urcumbara, la Santana, la Santana, la Santana, la Santana, la Santana Y dice, Urcumbara, la Santana, 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 la Santana ¡Aquí va a quedar un perro! ¡Aquí va a quedar un perro! ¡Qué hermosos carnavales! ¡Sí o no, David Calderón García! ¡Ahora que estás en Holanda, hermano mío! ¡Nunca te olvides de tus costumbres y tradiciones! ¡Vamos bien, Pablo! ¡Aquí va a quedar un perro! 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 ¡A queue para mis padres! ¡Emilia Gavilán, Lucio Guayanaes ¡Toda la vida por Totora! ¡Eeeh, čoooo! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡La gente de Congario! ¡A nuevo en Cabernica! ¡Dónde se encuentra amor verdadero! Las chicas son como sus cositas delicadas ¡Ah, sí! ¡Aquí es el amorito! ¡Préndeme tu casa! ¡Aquí es el amorito! ¡Préndeme tu casa! ¡Juramos el perro! ¡Nunca separarlo! ¡Juramos el amor! ¡Nunca separarlo! ¡Aquí es el amorito! ¡Préndeme tu casa! ¡Aquí es el amorito! ¡Préndeme tu casa! ¡Juramos el perro! ¡Nunca separarlo! ¡Juramos el amor! ¡Nunca separarlo! Si supieras cuánto te extraño, amorcito mío ¡Cómo extraño la grosura de tus labios! Cuando tus manos me acariciaban ¡Ama ya que espaya! ¡Ama ya que espaya! ¡Tú y ya te olvidaste! ¡No pasa lo que es! ¡Tú y ya te olvidaste! ¡Ten nuestra promesa! ¡Tú y ya te olvidaste! ¡Ten nuestra promesa! ¡Tú y ya te olvidaste! ¡Tú y ya te olvidaste! ¡Tú y ya te olvidaste! ¡Así, así! ¡Baila, baila! ¡Alejandra Gavilán, mi esposo! ¡Una vueltecita más! ¡Colinario Gavilán, Marcial Gavilán y familia! ¡Tú y ya te olvidaste! ¡Alejandra Gavilán, mi esposo! ¡Alejandra Gavilán, mi esposo! ¡Alejandra Gavilán, mi esposo! ¡Alejandra Gavilán, mi esposo! Una puestecita, otra puestecita, ahora sí, eso sí. ¡Suscríbete al canal! Esta es la fiesta tradicional de nuestra provincia de Bancaraes, con Gaia Huancabelita. ¡Suscríbete al canal! ¡Linda fiesta en homenaje a la Pachamama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Linda fiesta en homenaje a la Pachamama! ¡Se les hiciste! ¡Linda fiesta en homenaje a la Pachamama! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte las palmas para el Centro Cultural Santo Tomás de Pata! ¡Fuerte las palmas para el Centro Cultural Santo Tomás de Pata! ¡Fuerte las palmas para el Centro Cultural Santo Tomás de Pata!